¿Es que no lo entienden? Si creen que la brutalidad avalada por su gobierno me intimida, está claro que no saben nada sobre Radovich. No ganaré nada por hablar con ustedes. Piensa en lo que tiene que perder. ¡Hay ventanas de sobra! ¡Podemos estar así todo el día! Esto puede darnos lo que queremos y garantizaremos su seguridad. Ya soy hombre muerto. Han intentado cazarme por todo el planeta. Y si me han encontrado, ellos también podrán. Saben lo mismo que ustedes. Seguro que ya están en camino. ¿Por qué? A Radovich no le gustan los cabos sueltos. Ni siquiera he tratado con él en persona. Solo con Steiner, el alemán. ¿En qué consistió su trabajo? Fui contratado para estabilizar ciertos compuestos volátiles. ¿Qué tipo de compuestos? El Nova 6. Un arma de habilidad. ¡Los han traído hasta mí! ¡Agacha la cabeza! ¡Los contenedores están perforados. ¡Sáquenme de aquí! ¡Les contaré todo! Si es tan paranoico, ¿cuál es su ruta de escape? ¡Hay una escondilla en el techo! ¡Por aquí! ¡Deprisa! ¿Ha inhalado el gas? ¡Vienen Spetsnaz! ¿Por dónde? ¡Por las escaleras! ¡Al tejado! ¡Ajá! ¡Rámini! ¡Ventana derecha! ¡Derecha! ¡Al tejado! ¡Francotiradores! ¡Hay que llegar a la torre de enfrente! ¡¿Cómo?! ¡Saltando! ¡Onu me apreci... ¡Porque debe de ser una broma! ¡Ahorita! ¡Ajúda! ¡Ya fijo! ¡Ponial! ¡Ayúdenme a mover esto! ¡Cojan lo que necesiten! ¡Llegarán aquí en un instante! ¡Para ser hombre muerto está bien preparado! ¡Ah! ¡Que acepte la inevitabilidad de mi destino! ¡No significa que tenga ganas de que llegue! ¡Lo que usted diga inglés! ¡Bien! ¡Bien conmigo! ¡Hazón izquierdo! ¡Qué decir esto es! ¡Ha cubierto! ¡Oy, sanitaras! ¡Tengo abatido! ¡¿Por dónde?! ¡Fuerta izquierda! ¡A los tejados! ¿A dónde vamos? ¡Lo tengo todo planeado! ¡Están en la primera planta! ¡Confirmado! ¡Bien hecho! ¡En el tejado! ¡Eliminado! ¡Enemigo en el tercer piso! ¡Eliminado! ¡Tengo abatido! ¡Tengo abatido! ¡Deprisa! ¡Abajo! ¡Raniné! ¡Varijayus! ¡Ventana inferior! ¡Volta! ¡Diergez polis de línea! ¡Volta! ¡Ventana inferior! ¡Lo están atribuiendo! ¡Está abatido! ¡Necesito recargar! ¡Muerto! ¡Por la tubería! ¡Deprisa! ¡No! ¡No hay problema! ¡Raniné! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¿Qué más? ¿Sismorreos, rumores, lo que sea? ¡Estáis! ¡Enemigo! ¡A las doce! ¡Abajo! ¡Qué mierda! Han enviado un equipo de limpieza para robar lo que queda de mi investigación Gracias, pero no, Dragovich Puedo limpiar mi propia mierda ¿Andan escasos de munición? Todavía queda un buen trecho ¡Por aquí! ¡Hasta! ¡Que rosa! ¡Que rosa! ¡Que rosa! ¡Que rosa! ¡Vaña! ¡Cidále a suerte! ¡Vaña! ¡Que rosa! ¡Eliminado! ¡Otro confirmado! ¡Sigan el pasillo hasta el final! ¡Tengo abatido! ¡Al siguiente balcón! ¡Volvamos! ¡Fuera! ¡Balcón de la derecha! ¡Dónde está! ¡Oye! ¡La mitad! ¡Ayuda! ¡Confirmado! ¡Confirmado! ¡Ya falta poco! ¡Argan su misión! ¡Cojan lo que necesiten! ¡Cúbranme! ¡Tengo que abrir esta puerta! ¡Cúbranme mientras abro esta puerta! ¡Ahora! ¡No ha pasado mucho tiempo! ¡Oye! ¡¿Has olvidado su combinación?! ¡423! ¡Cuál era! ¡Muerto! ¡Claro! ¡El 7 de la suerte! ¡Vamos! ¡Casi lo hemos conseguido! ¡Ah! ¡Me resbalo! ¡Ah! ¡Lo tengo! ¿Qué hay de los números, Clark? ¡Ah, sí! ¡Ja! ¡Los números! ¡¿Y los veje?! ¡Los vemos! ¡Van allí! ¡Son la clave para... ¡Ah! ¡Van allí! ¡Estoy en el camino! ¡Puedo confirmar! ¡Puedo confirmar! ¡Puedo confirmar! ¡Joder! ¡Vámonos! ¡Dagboat! Aquí Redeye ¡Extracción inmediata! ¡Arás de calle! ¡Torre 4! ¡Lado sur! ¡Recibido Redeye, ya vamos! ¡Hemos visto los fuegos artificiales desde aquí! ¿Tienen al objetivo? ¡Negativo! ¡Ha muerto! ¡Redeye corto! ¡Vamos Hudson! ¡Veo una bajada! ¡Por aquí! ¡Ráguene! ¡Zaritarra! ¡Alumnia oficiales! ¡Vaña! ¡Va Spuño! ¡Nos un doctor! ¡Volta a ni! ¿A dónde? ¡Clerk identificó a Steiner, un científico nazi que trabajaba para Dragovich! ¡Vamos a Rusia! ¡Monte Yamantau! ¡Poderoso! 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 ¡Poderoso!